¿Y cómo te recrean lo que hacen las feministas? ¡Ay no! ¡Ya me voy a subir la carita! ¡No me voy a subir! ¡Ay no! ¿Sabes que esto no me voy a subir, verdad? ¿Sabes que esto no me voy a subir, no? ¡No me voy a subir! ¡No me voy a subir! ¡Ay, pero qué bonito! Estamos pintando las muertes. ¿Qué es lo que te gusta? ¡No quince las estampas! ¡No! ¡No quince las estampas! ¡No quince las estampas! ¡Ay no! ¡No sé, pero voy a rayar todo esto! Una cosa que sea muy boba Es lo que estamos haciendo igual Acabamos una revolución No Dios El porre cuando vea lo que está haciendo la gente Wey No Le va a poner negro No, eso es discriminatorio Mejor Cargas de racismo No se por qué están malos los casos Ay no Cargas de racismo Llora a fuego Mira, mira, todo está bien rayado Una buena marcha feminazi no es una marcha si no haces vandalismo No falta Como que no Falta lo principal Mira, no haré comida No voy a hacer comida No haré comida No haré comida No les haré comida Pobre mía, yo lo siento No, ojalá comida Ay Dios No comida, no comida Ya me está arrepentiendo No creo Voy a subir esto Y me imagino los copetas Y dice Oye mamá, mira, soy feminista Le ponen Le ponen Le ponen el título Y le ponen Le ponen el título Tengo Un día feminista Y le ponen Un formato Ay no Ay no No Obviamente que vas a poner entre paréntesis Humor Si, humor Cómo no Humor Humor Ey, dejó pinturita Dejó pinturita Dejó pinturita Dame pinturita Opresión Es un payaso Deja su pillín No Es macho Estoy Morrado